Acto de Adoración a Jesús Crucificado en la Divina Voluntad Amor mío, en tu voluntad encuentro a todas las generaciones y yo a nombre de toda la familia humana te adoro, te beso y te reparo por todos Doy a todos tus llagas santísimas y tu preciosísima sangre para que todos encuentren la salvación y si las almas perdidas ya no pueden aprovechar tu santísima sangre ni tampoco amarte la hago mía para hacer yo lo que ellos deberían haber hecho No quiero que tu amor quede defraudado en nada de parte de las criaturas Quiero por todos suplir prepararte amarte tanto desde el primero como desde el último hombre